hola y bienvenidos a esta primera edición de whatever news donde encontrarás las últimas novedades sobre oasis y todos sus integrantes arrancamos con una gran noticia la web oficial de oasis ha hecho un llamado a todos los fans de la banda alrededor del mundo para que posteen sus fotos con vestimiento oficial del grupo y tengan la chance de ser incluidos en una galería de imágenes nada más y nada menos que en la tienda oficial de oasis solo tienen que subir sus fotos a facebook twitter o instagram con los hashtags feeling supersonic y oasis fans gallery nosotros ya estamos subiendo las nuestras como esta de aquí donde se ve arturo con la camiseta de shaker maker la cual lució en el concierto del 2009 en el estadio nacional aquí en perú otra gran noticia concerniente oasis es que la organización benéfica war child ha decidido lanzar por su aniversario número 25 una reedición en vinilo del álbum help editado originalmente en 1995 y donde oasis incluye una versión muy bonita de fade away y noel forma una banda junto a paul mccartney y paul weller llamada the smoking mojo filters grabando un cover de come together de los beatles el vinilo doble de help sale a la venta el 9 de septiembre pero desde ya puedes ir haciendo tu pre orden en la web oficial de war child uk ahora pasando una nota curiosa te contamos que noel gallagher está planeando construir un gran salón de juegos de mesa en su mansión del parque nacional south downs al sur de inglaterra aquí vemos algunos de los planos de los que sería este dicho salón como se sabe the chief es un gran aficionado a los juegos de mesa en especial frustration que suele jugar durante las giras con los integrantes de su banda desde los tiempos de oasis incluso en bigames la empresa creadora del juego llegó a lanzar una edición especialmente para la banda y eso no es todo noel ha llegado a declarar que frustration es la verdadera razón por la que oasis se separó ya que liam nunca le podía ganar y se quedaba piconazo hablando de liam arkit está bastante ilusionado con que leonel messi llegue al manchester city así lo ha dejado bastante claro en uno de sus últimos tweets donde pone el mesías en camino al manchester city se cumplirá el sueño de liam veremos a messi haciendo paredes con darwin y metiéndole pases a güero sólo el tiempo lo dirá por cierto el concierto que iba a dar liam en octubre al beneficio de los trabajadores del sistema sanitario británico ha sido postergado para el 23 de mayo del 2021 así que habrá que esperar un poco más para ver otra vez a arkit sobre los escenarios y por último ha sido muy emocionante saber que tony mccarroll primer batalista de oasis estará presente en micro.boutique la tienda de nuestro amigo brian canon el legendario diseñador de las portadas de oasis en los 90 tony estará firmando autógrafos para todo aquel que compre material oficial de oasis y seguramente también estará tomándose fotos con los fans como éste que se tomó con canon en 1994 después de un concierto de la banda en el irish center y bueno eso ha sido todo en esta primera edición y no olviden suscribirse totalmente gratis a whatever el podcast de oasis en español puedes hacerlo en spotify y box o apple podcast y no dejes de escuchar el estreno de nuestra segunda temporada esta vez dedicado a los 23 años del big hero now yo soy el lean hasta la próxima mad for it y y y y y y y y y